Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Música 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 Bueno, Fabricio, te deseamos lo mejor de los éxitos y esperemos que vuelvas pronto por la época. Ojalá, seguramente va a ser así porque creo que el afecto fue mutuo de parte de la gente y nuestro. Como dije, arriba del escenario no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar porque hasta el último momento teníamos la incertidumbre de qué público nos iba a recibir y si se iban a enganchar con la propuesta, pero creo que fue así. Así que dejamos una puerta abierta para volver en cualquier momento. Eso es lo más importante, que la gente que vino a ver el concierto se vaya contenta. Creo que no únicamente el artista tiene que estar conforme a ver el escenario, sino también que consensuar un poco y que la gente también se vaya conforme con el espectáculo. Creo que así fue, así que nosotros nos vamos con un muy buen recuerdo de acá. Solo le digo que el dolor no me sea indiferente, que ahí no me aboce de otra mejilla, solo le digo que la guerra no me sea indiferente. Es un oso grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un oso grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un oso grande y pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor cuere más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo te pido que el futuro no me sea diferente Desahuciados de que tienen que marchar A vivir una cultura diferente Solo te pido que la guerra no me sea diferente Es un oso grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un oso grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Chau, gracias ¡Gracias! 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 Vamos a invitar a la Secretaria de Cultura La señora Marina Golén Y vamos a hacer entrega de un presente también Bueno, buenas noches ¡Gracias! 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 Un saludo para todos los que hemos invitado tanto de esto Y a seguir concumiendo, de amistarse, de compartir ¡Gracias! 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 Un saludo para nosotros Si se presenta la Secretaria de Cultura ¡Aggiamos! Un saludo para todos los que hemos związado aquí ¡Gracias! Un saludo para todos los que me fijen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta el próximo encuentro.